La furia de Mike Tyson, porque esta semana el ex campeón de pesos pesados protagonizó una escena en un avión que estaba yendo desde Los Ángeles a Florida, desde San Francisco a Florida. Lo que van a ver en pantalla es, uno de los pasajeros que estaba en el avión, le empieza a hablar a Mike Tyson, que estaba delante. De una manera amigable al principio, Mike Tyson le responde. Pero en el video, al final, vas a ver la golpiza que le da Mike Tyson a este chico. Este video lo publicó TMZ, que es un portal de Estados Unidos que se dedica a las noticias de los celebrities. Y de acuerdo a las fuentes policiales y testigos, explicaban el hostigamiento de este chico a Mike Tyson. Ahora hay que ver el historial, ¿no? Porque en la década de los 90, Mike Tyson estuvo preso. Y además acá, cuando estuvo en la Argentina en el 2005, que vino al show de Maradona, en una de las escalas, una de las largas escalas que tuvo en Brasil, también tuvo algún problema con un periodista que lo estaba filmando y, de hecho, le rompió la cámara. Mike Tyson ya tuvo varios de estos episodios violentos. Y hace tres semanas en Los Ángeles, también una persona sacó un arma en un show donde él estaba protagonizándolo, pero por suerte no llegó a Mayores. Bueno, en esta situación, Mike Tyson no se lo pudo aguantar. Le pegó una paliza al pasajero del avión y no tomó al final el vuelo de San Francisco a Florida. ¡Suscríbete al canal!